La ciudad nipona de Nagasaki, la segunda y hasta ahora la última destrozada por una bomba atómica, conmemoró este domingo el 75 aniversario del ataque con un llamamiento a la abolición de las armas nucleares. Hago un llamado a todos en todo el mundo. Hay innumerables maneras de involucrarse en el trabajo por la paz, invocó el alcalde de Nagasaki, Tomihisa Tawé, que señaló a las armas nucleares, el cambio climático y las pandemias como amenazas de alcance global. Tras una simbólica ofrenda floral, Ireagua, en homenaje a las víctimas que rogaban por beber, varios centenares de personas dentro y fuera del acto oficial guardaron un minuto de silencio a las 11.2, la hora exacta de la explosión hace 75 años. Hasta pocos minutos antes, varias decenas de religiosos oraban mediante cánticos y mientras en las inmediaciones, cuatro concentraciones con poca afluencia protestaban contra las armas nucleares, las guerras o los gobiernos, y algunos curiosos tomaban fotografía del panorama. Todos se pusieron en pie llegando el momento y guardaron silencio frente al monumento que señala el epicentro de la explosión. Solo se escucharon entonces el teñido de una campana y el canto de las cigarras. Hemos venido aquí para rezar por la paz. No más guerras, no más bombas atómicas, queremos ser amigos de gente de todas partes del mundo, queremos propagar vibraciones pacíficas, aseguró la japonesa Michiyonichi, que paseaba por el parque con un carrito de bebé junto a su sonriente marido, Takeo. Este matrimonio se unió a las suaves movimientos de una coreografía grupal que ejecutaron una decena de bailarines con vestidos amplios y colores claros, tras el minuto de silencio frente al cenotafio por las víctimas, mientras un hombre cantaba con su guitarra la canción pacífica Imachi de John Lennon. La escena fue fotografiada por la estadounidense Eric Hansen, de 34 años, que visitó Nagasaki para experimentar por primera vez tras 10 años viviendo en Japón una ceremonia por la paz de este tipo. Los bombardeos de los Estados Unidos en Japón fueron una atrocidad. Esta conmemoración es una oportunidad única para conectar con eso y curarlo de alguna manera. Siento que expandir la habilidad para empatizar con personas de orígenes muy diferentes es parte de la construcción como ciudadano global, aseguró Hansen. En la declaratoria leída en la ceremonia oficial en memoria de las víctimas, el alcalde de Nagasaki pidió a los países que participaran en las próximas conferencias para la revisión del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que muestran un camino factible hacia el desarme nuclear efectivo, apuntó el alcalde, quien también recordó que el 2020 marca medio siglo desde la entrada en vigor de este tratado, pero que, en los últimos años, han aumentado los movimientos de los estados poseedores de armas nucleares para retractarse de la promesa de desarme nuclear. Como ya hiciera su homólogo, en Hiroshima, hace tres días, el aniversario del primer ataque nuclear de la historia, Tawai hizo un llamamiento al gobierno japonés y a las potencias nucleares para que firmen cuanto antes el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, a la espera de 50 ratificaciones para su entrada en vigor. Entre los estados con armas nucleares y los países bajo el paraguas nuclear, ha habido voces que declaran que es demasiado pronto para un tratado de este tipo. Eso no es así. Más bien, las reducciones de armas nucleares llegan demasiado tarde, dijo Tawai. El alcalde de Nagasaki se preguntó si 75 años de relatos de los supervivientes y Bakusha, en primera persona de los errores que provocan las armas nucleares, no son suficientes para abolirlas. Sí, al igual que con el novedoso coronavirus, que no temíamos hasta que comenzó a propagarse entre nuestro entorno inmediato, la humanidad no se da cuenta de la amenaza de las armas nucleares hasta que se vuelve a utilizar. Nos encontramos en una situación irreversible, declaró Tawai. La ceremonia de este año se celebró en una escala reducida por las medidas contra la propagación del COVID-19, con unos 500 asistentes, frente a alrededor de 5.200 del año previo. El superviviente de la bomba atómica de Hibakusha, Shihimi Fukahori, narró durante este acto su experiencia, la muerte de sus hermanos y muchos compañeros, y el terror que sintió en días posteriores pensando que él sería el siguiente. No quiero que nadie más se sienta como yo me sentí en aquel entonces, dijo Fukahori, que insistió en que Nagasaki fuese la última ciudad en sufrir un ataque nuclear. Aunque no viajó hasta Japón, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se hizo presente a través de un mensaje en el que recalcó que a 75 años es mucho tiempo para no aprender todavía sobre el peligro de las armas nucleares a través de los hibakusha. El primer ministro japonés, Shinjo Abe, reiteró el compromiso de Japón para lograr un mundo sin armas atómicas, pero, al igual que en Hiroshima, evitó referirse al pacto para prohibir estas armas, del que no es signatario. Japón es uno de los países que se encuentra bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos. Este es un informe para laprensagrafica.com.